Cada mañana al despertar Te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón Dueña de mis sueños, dueña de mi amor Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor, nunca te vayas Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor, nunca te vayas Sin tu amor no pudiera respirar Nunca te vayas Me hace falta Me hace falta el aire Si no estás Si te vas Eres aire que da vida Y mi alma te respira Eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me alienta Más allá de las estrellas Tú eres aire y me haces falta Por favor, nunca te vayas Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Y mi alma te respira Eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire y me haces falta Por favor, nunca te vayas Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire y me haces falta Por favor, nunca te vayas Tampoco hay una cosa Tampoco hay una vez Tú eres aire que yo Más allá de las estrellas Tú eres aire que yo